¡Sigamos bien! ¡Sigamos la línea! El de peces. El de peces me gusta. También, del domingo. Me quedo del domingo. Bien, 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 bien. A ver. ¿Cuál es el pez que es verde por fuera y rojo por dentro? ¿Cuál? El tiburón sandía. ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suminantro eléctrico del humor! A ver, a ver, a ver. Sabecito, por favor. Más sabecito que eso todavía. El tiburón sandía, dijo. ¡Sí, el tiburón sandía es genial! Vengo a comprar un loro que hable. ¡Uh! Tengo uno que pone huevos cuadrados. ¡Ah, pero habla así! ¿Y qué dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.